Hola que tal amigos de Mascota Deportes, muy buenas tardes ya en este fin de semana vamos a iniciar la información deportiva de Mascota Deportes rápidamente porque tenemos temas muy importantes y uno de los cuales también vamos a hablar aparte de la Liga de Balompié Mexicano es el campeonato que acaba de ganar el equipo de Sevilla de España en la Euro y bueno pues estuvo padrísimo ese partido 3x2 el marcador y se coronan, vamos a presentarte un pequeño resumen al final del programa de Mascota Deportes, antes de iniciar me gustaría mucho que le dieras like a la campanita, te suscribas a nuestro canal y sigas recibiendo toda la información deportiva que se genera en Mascota Deportes, vamonos rápido porque esto es ya de tiempo, miren voy a presentarles las playeras que hasta el momento han dado a conocer los equipos que más se han movido en las redes y los equipos que ya están haciendo mucho, pero mucho, mucho, mucho ruido en la Liga de Balompié Mexicano y miren te presento y yo espero que tú elijas y también nos pongas el comentario ahí abajo para que sepamos cuál es la playera de estas 8 que te voy a presentar en este primer bloque, cuál es para ti la más bonita o por lo menos las dos más bonitas para ti, para que si que me pones ahí, pues ahí me gusta tal y tal, te presento el vídeo, miren la primera playera ahí en el recuadro que ya te estoy presentando es de Halcones de Zapopan, bonita playera, de hecho ya la presentaron en días pasados, también está la del Atlético Ensenada, muy hermoso, ese color rojo con su ancla ahí a un costado del pecho, la de Club Veracruzano del equipo tiburón, hermosa la verdad con esa aleta en la parte de abajo y bueno pues esas rayas ahí en color azul, esta playera al parecer va a ser la del local del equipo de Veracruz y bueno también la de Faisanes Fútbol Club, muy bonita este negro con esas dos rayas, hermosa que se ve esta playera también de Faisanes Fútbol Club y nos vamos al centro del país con la playera del Nesa Fútbol también ya emblemática que se ha vuelto esta en los entrenamientos y también ya en algunos ahora sí que presentaciones que ha tenido el equipo del Nesa Fútbol Club, la del Atlético Veracruz con alma de pirata y bueno miren nada más que bonita playera hermosa, ese naranja con vivos azules y blanco, la playera de Chapulineros de Oaxaca, bueno esos colores que presentan blanco, rosa, amarillo, verde y negro, de hecho también van a tener una playera verde y la playera negra, pero le presentamos esta que se ha estado ya vendiendo del Club Chapulineros y bueno la de Industriales de Naucalpan también que está muy bonita ese color rojo con los, en este caso los dorsales blanco, hermosa también la playera de Industriales, son las 8 playeras que te presento, elige cuál es la que te gusta y nos vas a estar poniendo ahí abajo que playera son las que te gustan de estas 8 que presentamos ya de los equipos que se están moviendo en la Liga de Balompié Mexicano, muy bien, vámonos con más información, el equipo de Nesa Fútbol Club presenta a un refuerzo, dicen que llegaron los brujos, pero este es el brujo mayor y es Paulo Enrique Santos Brasileños, llega de esta manera al Nesa Fútbol Club. Hola, 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 me llamo Paulo Enrique Santos de Oliveira, soy delantero, estoy aquí para agradecer al presidente y mandar un gran saludo para todas las personas, nos vemos pronto y jugamos Nesa Fútbol Club. Saludos. Industriales de Naucalpan también está presentando ya actividad, ya se está moviendo para todos sus amigos que nos estaban preguntando que qué pasaba con los equipos del centro del país, bueno pues ya Industriales inicia sus entrenamientos, hoy presenta su primer entrenamiento y lo hace de esta manera. y 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 bueno pues allá en el puerto de Veracruz siguen las visorías y miren nada más se pensaba que no iba a haber tantos chavos en las visorías que realizó en este caso el equipo de tiburón y se llevaron una grata sorpresa porque llegó mucha demanda de jóvenes y este es el vídeo que nos presenta el club veracruzano de estas visorías que realizó en estos días allá en el puerto veracruzano. a ver fíjense bien y 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 bueno pues también Hubo información muy importante Con esto de que Algunas lluvias que se presentaron Allá en la parte del Golfo de California Bueno pues El equipo de Los Cabos Fútbol Club Empezó a tener Una organización muy positiva Este equipo me gusta mucho Porque presenta cosas muy buenas La verdad Y Isotequio El equipo de Los Cabos Se fueron a limpiar las playas Y así lo hicieron Presentando este video ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues Es parte de la información que tenemos De la Liga de Balompié Mexicano Toda la actividad Pero hoy también hubo Fútbol Fútbol internacional Y la verdad Estuvo padrísimo El partido Entre el equipo de Sevilla Y la escuadra del Inter Así que Este es el remate De Mascota Deportes Y bueno pues Miren nada más Este partido Que se dio Allá en Miren nada más Un encuentro La verdad Muy padre El que Realizaron estos equipos Los goles 3 por 2 Le gana el Sevilla Al Inter Los goles de Sevilla Fueron de De Jong En el minuto 12 Y 33 Esto en la primera parte De igual manera El Inter En la primera parte Metió dos goles Uno de Lukaku Jugadorazo Este Lukaku Al minuto 5 Y también Godin Al minuto 36 Mete el gol Del empate Y en la segunda parte Donde se dieron cosas Muy importantes De este juego Bueno pues Diego Carlos Mete el 3 por 2 Y el equipo de Sevilla Con ese tanto Prácticamente Ya estaba coronándose Pero no contaban Con algo Que podía haber pasado Y que le hubiera echado Todo abajo Al equipo Sevilla Más sin embargo Se convierte en el héroe El jugador Kundey De el equipo De Sevilla Y salva Salva prácticamente Entre la raya Y el poste Lo que pudo haber sido El empate 3 por 3 Pero bueno El equipo de Sevilla Es campeón De la Euro Y este es el remate Que tenemos En Mascota Deportes Bueno amigos Esto es Nuestro programa En este día Viernes Yo espero tener Información El día de mañana De hecho Hay información Te la voy a dar a conocer Y pues Espero que Votes Por las playeras Muy bonitas Las playeras De la Liga de Balompié Mexicano Ya se están presentando De hecho La playera por ejemplo Que presenta también El equipo de Tiburones En color rojo Está padrísima También Otro equipo Que está presentando La playera Es el Atlético De La Cruz Chapulineros Tiene tres playeras Y bueno Todos van teniendo Sus playeras Ya emblemáticas Y sus playeras Que están identificando A los equipos De la Liga de Balompié Mexicano Pero son las que te presento Vota por ellas Checa cuál es la que te gusta Y bueno Vamos a hacer una Pequeña Aquí Ahora sí Que no polémica Pero sí A ver cuál te gusta más Y veremos Cuáles de estas ocho Son las que ganan En esta primera presentación Que tenemos De las playeras De la Liga de Balompié Mexicano Soy Marciano Salinas Te espero el día de mañana Y bueno No se te olvide Suscribirte A nuestro canal Darle like Para que recibas Toda la información deportiva De Mascota Deportes Pórtese bien Buen fin de semana Y mañana seguramente Estaremos más Aquí Frente a usted Presentándole Actividad Deportiva ¡Suscríbete al canal!